La economía dominicana depende mucho para su estabilidad del precio de los combustibles, del precio de los hidrocarburos. Y si el precio del petróleo, que durante nuestra época, en un momento dado, llegó a cotizarse a 147 dólares el barril en los últimos 6 o 7 años, se consolidó en torno a 28 a 30 dólares el barril. Ha sido el último año y medio que el petróleo ha pasado a 65 y ha llegado hasta 70 dólares. Pero los primeros 5 o 6 años de esta administración, el petróleo estaba en cerca de 30 dólares el barril. ¿Qué significó eso para nuestra economía? Significó un ahorro anual de por lo menos mil millones de dólares en lo que tiene que ver con el subsidio al sector eléctrico. Si yo estoy ahorrando mil millones al año, en 6 años son 6 mil millones. Pero si en adición a eso tengo ingresos por venta de acciones de compañías transnacionales que se fueron, yo calculo que este gobierno tuvo ingresos no previstos de por lo menos 7 mil o 8 mil millones de dólares que no tuvimos durante nuestro gobierno porque fue al revés. Ahí era el petróleo por encima de 100 dólares el barril. Con lo cual, anualmente el subsidio al sector eléctrico estaba entre 1.300 y 1.500 millones de dólares. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es posible que habiendo tenido una situación de bonanza, con vientos a favor, este gobierno ha tenido que endeudarse a los niveles a que ha llegado? ¿Cómo es posible que en tiempos de vaca gorda, en lugar de ahorrar, el gobierno lo que ha hecho es dilapidar y por otra parte endeudar, hipotecar el futuro? Gracias. 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 Apoiándonos en los estudios, en las proyecciones que hacen organismos multilaterales internacionales, nos damos cuenta que por delante tenemos una situación de muchos desafíos, de muchos riesgos, porque luce una situación sombría. En momentos de dificultad, los pueblos apelan a capitales con experiencia. No se puede nadar en un barrio celoso, con manos no experimentadas. El pueblo dominicano sabe dónde está la experiencia, dónde están los hombres y mujeres con capacidad para gobernar y con sentimiento patriótico. La primera doña es en el barrio celplice que produce una situación de la situación en la situación que vivía en la situación local. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiena, que me sento, que se tiene que nadar en los medos, Estamos frente a la historia con la presentación a la opinión pública.